Caminaba sin sentido, sin ninguna dirección Sumergido en un abismo de dolor y desilusión Mi corazón no aguanta más dolor Quiero ver la luz que alumbre a mi ser Quiero amarte sin parar, quiero amarte sin pensar Abrazarte y nunca dejarte ir Quiero amarte sin parar, entregarte mi amor a ti Sete fiel hasta el final Tú llegaste con tu amor y mi vida cambiaste Te llevaste mi dolor y me diste un nuevo corazón Mi corazón no aguanta más dolor Quiero ver la luz que alumbre a mi ser Quiero amarte sin parar, quiero amarte sin pensar Abrazarte y nunca dejarte ir Quiero amarte sin parar, entregarte mi amor a ti Sete fiel hasta el fin I feel so glad for my midst Look at my face My soul and spirit all the day Smiling every break that day You want it through You always want it through Once man listen to this Don't listen to this truth Come on, you can see Every day around the world I want more people know His name, what his name Jesus It's the time of God Quiero amarte sin parar, quiero amarte sin pensar Abrazarte y nunca dejarte ir Quiero amarte sin parar, entregarte mi amor a ti Sete fiel hasta el fin Quiero amarte sin parar, quiero amarte sin pensar Abrazarte y nunca dejarte ir Quiero amarte sin parar, entregarte mi amor a ti Sete fiel siempre hasta el fin Sete fiel siempre hasta el fin